Super pepinotes Aquí estamos donde lo dejamos la última vez El refugio, este secreto de los cuchillas Y... No me acuerdo De que tengo que hacer ahora mismo, supongo que he salido de aquí Vamos a mirar en un momento A ver La garganta, ah vale ya me acuerdo Vamos a lo poner aquí De todas formas La ayuda del Pen, hemos descifrado el mundo de Alduin En el templo de refugios de Estela, explica a Alduin Fue derrotada de Antigüedad por un tipo de grito Y tengo que ir a ver a los barbas grises Ok Lo bueno es que tengo acceso directo a los barbas grises Así que vamos a ir rápido Ya me he estado sentado esto Necesitas algo Si, a ver como se sale de aquí Creo que estaba por aquí la salida Por aquí, vale Pues nada Hacemos un viaje rápido a los barbas grises Ya ve que nos cuentan Seguro que ha pasado alguna catástrofe Bueno, si no estos juegos Ahora han destruido a todos ¿En serio? Aquí está la... La entrada ahora Trata vuelta para esto Qué capulletes Bueno, venga Vamos a ver los pejecillos esos Vamos para arriba Tendría que ir al baúl Y a algún mercader A vender cosas Y a mejorar la armadura Y todo eso Pero bueno Ya iré Qué fácil es subir ahora Siete mil escalones, eh ¿Verdad? Y pimba A ver que nos cuentan Los pejecillos Vamos a coger las plantuchas Pejos locos ¿Estáis por aquí? ¿Estáis vivos? Os puedo robar un poquito ¿Verdad? Así, unas potis Y... Y poco más Y unas plantitas Esto no tardo nada en robarlo Y prefiero hacerlo Hago más... Unas setitas Uy, qué ricas Esto luego vale pasta Estas mierdas Y más las pociones Uy, las cosas Las cosas en cestas Tienen de todo aquí Los... Los viejos estos Bueno, esto es un momento Ya sé que es un poco coñazo Verme coger cosas Pero... No da ganas He cogido una cosa Que no quiero ¿Dónde está? Una cesta era Me parece Hostia, no hay pieles Eso pesa una... Por lo menos Un kilo o cinco Así que no me extraña Que esté en el límite Más El hueso de dragón Y lo otro Venga, ya está Voy a dejar de gitanear Porque... Si no... Me pierdo el episodio Esto ya Vamos A ver Con un tío muy raro Que habla inglés solo Los cuchillas Claro Por supuesto Su especialidad Es interferir En cuestiones Que apenas comprenden Su arrogancia Y temeridad No conocen límites Siempre han intentado Alejar a la sangre Del dragón De la senta De la sabiduría ¿Acaso no has aprendido Nada de nosotros? ¿Te conformarías Con servir a los cuchillas Como una simple herramienta Y que te utilice Para sus propios fines? No, pero es que La sabiduría aburre No, no Por supuesto que no Perdóname Sangre de dragón He sido demasiado Temperamental contigo Eso que me mete un boquerón Sin embargo Te lo advierto Puede que los cuchillas Te digan que sirven A los sangre de dragón Pero no es cierto Nunca ha sido así Y que... Sabes... No No puedo enseñártelo Porque no lo conozco Se llama Desgarro de dragones Pero sus palabras De poder No son desconocidas No lamentamos Haberlo perdido Desgarro de dragones No tiene cabida En el camino De la voz Pero no el desgarro De dragones El conocimiento De ese grito Se pierde En la noche De los tiempos Antes del comienzo De la historia Que no me sirve Que no me sirve para nada Si aprendes un grito Lo interiorizas En tu yo más profundo En cierto sentido Te conviertes En tu propio grito Si buscas aprender Y utilizar ese grito Estarás incorporando Esa maldad A tu yo interior Me da pela Donde queda ir una vez Si casi muero Wow Solo aquellos Cuya voz es fuerte Pueden dar con el camino Vene Te enseñaré un grito Que te abrirá el camino Hasta Arzumnax Vale, vale Que sea bueno Ya estamos Quise andar más rápido Voy a llamar velocidad luz A los tíos estos Porque joder Se mueven como la propia luz Rápido Vamos Uy va Eso no lo voy a hacer Mira Os tenéis que mover así Momentas Eso Hitan un poco Porque es que si no Alguien me llevó La cesta Y todo A ver Que grito me enseñan Tengo por ahí El aliento de fuego Eso debe estar Bastante chulo Eh Que ha pasado Donde te has ido Todo un flux Vamos, vamos, vamos Está todo guapa La armadura Mejor que la de enano A ver si tiene que tener más luz Como hago un cacho Mando una espada también De una mano Lo malo es que una mano La tengo perfeccionada Entonces quita menos Que el mandoble Pero no estaría mal Llevar el escudo De los cuchillos Y la espada esa Hace más daño A dragones Y tal Quizás Mucho más adelante Si cambie A escudo Y Espada De una mano La espada Lo protege bastante Más que el bloqueo De esto Venga Me podría haber muerto De viejo tres veces Antes de que haya hasta la puerta Me da grito entero Y completo A tope Ok A ver Magia Gritos Despejar cielos Cielo, primavera, verano A mi no me molaría este El de Aliento de fuego Este es para volverse invisible Me parece Pero a saber Cuantas armas A dragón Necesito Yo por seis Si no Me deja O sea que Venga Venga Ya Como ya He bofito Mete esto ¿No? Seguro que solo hace daño A un muro de viento ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me muero? Me voy a tener que ir soplando Todo el rato Me parece ¿Qué pasa? ¿La cabra esta no le hace nada O qué? ¿Esto es mineral? Ah no Es una piedra Que brilla mucho Ahora se ha muerto Ahora se ha muerto Ahora se ha muerto Voy a dar el ejemplo ¿En serio? ¿Me tiene que venir un bicho a tocar las pelotas? La fregada Esencia de espectro de hielo Pues si este un 20% Daño de escarcha Es que las pociones Lo malo Son bastante buenas Hacerlas y tal Pero Es que luego A la hora de luchar Se me olvida que las tengo Siempre Por ejemplo Esta poción Me vendía bien Contra un dragón Que escupe hielo Pero seguro Que se me olvida Que la tengo Bueno, si le doy Yo creo que me mato Eh, no Me iba a arriesgar Pero Va a ser que no Vamos a ver Si no es una poti ¿Dónde está Que le robo a los viejos Esos Ostras Estás despierto Bicho de mierda Coño Vamos a curarnos Eta Grito, eh Joder No hacen nada Los bichos Pero Hace un ruido Que te cagas Joder Pues si que está lejos El cabroncete Otra cabra De estas De ejemplo Soy una cabra De ejemplo No me pasaba nada Hasta que has venido Tú Y de repente Me moriré sola No 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 Se ve que no Este bicho Es tan Le dan Le dan Muere de dos Sopapos Se hinchando De potis De estas Guarrindongas Venga A ver si Vamos ya Joder Esto se está haciendo Más largo Que los 7000 escalones Pues si que está alto El hijoputa Este Estoy echando de menos Ya el grito De el otro Pues le muevese rápido Oh Que bonita La cabra De ejemplo ¿Quieres un FUS? Mierda Que hay que soplar Otra vez Joder Es falta que tiemble todo Parece que ya hemos llegado Casi ¿En serio? Un hijo Frozen De estos Pues que el anciano Es un dragón Drenjolok Saludos Bundunik Soy Par Furnax ¿Quién eres? ¿Qué te trae A mi estrumah? Creo que estar demasiado cerca Espera Porque me parece que te voy a dar un beso A los morros Eres saudad Bundunik Osas entrar Sin permiso En el hogar De un Dova Sí Baza Estás en lo cierto Dova King Discúlpame Esa se me gusta Hace muchos años Que no Timbuck Con un desconocido He sucumbido A la tentación De prolongar Nuestra conversación Ebenar Balok Hay muchos apetitos Que más conviene Ignorar Que saciar Drek Ninakit Es la disciplina Contra las pequeñas Contribuciones Al Cajnar La negación De la grandeza Dime ¿Por qué has venido Volar? ¿Por qué te inmiscuyes En mi meditación? Soy yo Cada vez me llama De una forma ¿Pero en qué me estás hablando? ¿Pero en qué me estás hablando? Siéntela en los huesos Igualala Si es que eres Dova King He hablado Las Rock Mulag Te aguardan A ver A prender un Un grito Super Chachi Oh sí Oh sí Oh sí A ver Gritos Entonces el que tengo De aliento de fuego ¿Para qué me sirve? ¿Para? Ah no Me han dado Infierno Ah vale De aliento de fuego Me han dado La parte de infierno Pero es que no sé por qué me deja Usa las almas del dragón Para bloquear gritos Aceptar Ni puto caso Ah vale vale Ahí dame Dame chica Dame chica Ya Ya tengo el grito ese Pues se ve que no Dame un besito Uy Que morrito Más es Muah 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 Joder Te quería dar un beso Por dame El aliento este de fuego Ya Ah que te golpea a ti Vale Yo Ah Si Sof sedob los Muah La sangre dracónica Fluye con fuerza Por tus venas Hace mucho Que no he tenido El placer De conversar Con alguien De mi propia Estilpe Entonces Entonces quieres hablar No Eh Pero que te iba a hablar ¿Dónde vas? Polilla Ah vale Así que has llegado Hasta aquí Hasta mí No es tarea fácil Para un Yor Mortal Incluso para alguien Con dobasos Sangre de dragón Pero por qué ¿Qué quieres saber De mi? Tan raro Ah Te estaba esperando Proda No has venido hasta aquí Para Timbac Con un viejo doba No Estás buscando un arma Contra Alduin Timbajes a hablar Y doba de dragón Alduin Con el Tid ¿Qué más buscas? Alduin Y doba King Regresan juntos Desconozco el Zoom Que buscas Krosis No puedo Conocerlo Vosotros Los Yor Los Mortales Lo creasteis Como arma Contra los Dob Los Dragones Nuestras Jadrime Nuestras Mentes No alcanzan Siquiera A comprender Sus Conceptos Vale Entonces ¿Qué hago? Drem Todo a su Debido Tiempo Antes Tengo una Pregunta Para ti ¿Por qué Deseas Aprender Este Zoom? Va a ser El puto Amo De los Sangres De dragón Sí Alduin Semach El hermano Mayor Con talento Codicioso Y problemático Como suelen Ser Los Primogenitos Pero ¿Por qué? ¿Por qué Debes Detener A Alduin? Ay Señor Cierto Pero la Costid La Profecía Cuenta Aquello Que Puede Suceder No Lo Que Debería Suceder Costid Salo Ac El Que Puedas Hacer Una Cosa No Implica Necesariamente Que Debas Hacerla ¿Y por qué No dices Todo en Español? No tienes Mejor Razón De traducirte A ti Mismo ¿Acaso Eres Un Simple Juguete Del Death Del Destino? Y Así Es Posible Que Tu Destino Se Cumpla ¿Quién Puede Saberlo? Des Moth Mahus Hasta Para Los Dob Que Navegamos En Las Corrientes Del Tiempo El Destino Es 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 Ah Am Alduin Cree Que Prevalecerá Y Con Razón Rock Moon No Lo tomes Por Necio Ni Mei Rinig Gut Nol Nada Más Lejos ¿Qué? Empezó Siendo El Más Sabio Y Visionario De Entre Nosotros Ya Satisfecho Mi Debilidad Por La Conversación Crosis Ahora Responderé A Tu Pregunta ¿Por qué Están Chiflados Todos? ¿Sabes Por qué Vivo Aquí En La Cumbre Del Monaven Lo Que Vosotros Llamáis La Garganta Del Mundo ¿Por qué Me lo Pregunta Si Quieres Que Te Lo Pregunte Esta es La Montaña Más Sagrada De Todo Skyrim Sok Rebac Estruma La Gran Montaña Del Mundo Fue Aquí Donde Los Antiguos Lenguas Los Primeros Mortales En Dominar La Voz Combatieron Contra Al Duin Y Lo Derrotaron Si Y No Big Nus Nicron Al Duin Tampoco Fue Derrotado Realmente De Haber Sido Así No Estarías Hoy Aquí Buscándole Para Derrotarle Los Nórdicos De Aquella Época Usaron El Desgarro De Dragones Para Paralizar A Al Duin Pero No Fue Suficiente Ok Mulaj Un Slag Fue El Kel El Pergamino Antiguo Lo Usaron Para Para Desterrarlo Y Dejarlo A la Deriva En Las Corrientes Del Tiempo Vale Vale Que es Historia Pero Menú Una Chapa Que Te Mete Aquí El Amigo Pergamino Antiguo Que Es Eso En Serio No Fue Intencionadamente Algunos Deseaban Que Se Marchase Para Siempre Perdido Para Siempre Meye Yo Sabía Lo Que Pasaría Tidbo Amatib El Tiempo Siempre Avanza Algún Día El Reaparecería Por Eso Siempre He Vivido Aquí Llevo Esperando Miles De Vuestros Años Mortales Sabía Donde Reaparecería Pero No Cuando Así Que De vez De Cargárselo Lo Que Hicieron Fue Enviarlo Al Futuro Y El Futuro Es Ahora ¿No? Bonita Forma De Deshacerse De Los Problemas Enviarlos Al Futuro Tid Krent Aquí El Tiempo Se Quebró Por lo Que Le Hicieron Los Antiguos Nórdicos A Alduin Si Me Trajeses Ese Kel Ese Pergamino Antiguo Aquí Al Tid Ahran A La Grieta Temporal Con El Pergamino Antiguo Que Se Usó Para Romper El Tiempo Tal Vez Tú Puedas Volver A Forjarlo Unirlo Con El Otro Extremo De La Grieta Podrías Aprender El Desgarro De Dragones De Aquellos Que La Crearon Vale Vale Gros No Apenas Sé Que Ha Pasado Ahí Abajo Durante Los Largos Años En Los Que He Vivido Aquí Probablemente Estés Mejor Informado Que Yo Confía En Tus Instintos Dobakim Tu Sangre Te Mostrará El Camino Yo Creo Que Ya Está No Habla Con Ney ¿Es Este O Qué? Tráelo De Vuelta Aquí Al Tid Ah Ran Creo En Vale 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 No Me De Mala Chava Los Primeros Mortales A Los Que Enseñé El Su Los Primeros Fueron Poderosos En Su Tiempo Tanto Como Para Intentar Derrotar A Alduin Sajrod Hume Los Nórdicos Acabarían Drem Joll Loc Saludos Venga Anda Otro Día Aprendo Dragoniano A ver Vamos A ver El mapa Yo creo Que lo vamos A ir Dejando Por aquí Capítulo Pfff Con Historia Estamos Pasando Del modo Historia Aunque Sea Una Chapa Enorme Lo que Nos Ha Contado El Hombrecillo Pero Es Historia Hay Que Hay Que Seguir Estando Aquí Supongo Que Esa La Otra Parte Del Mapa A Ver Cuadrado Vale Tengo que ir a hablar Con los Con los Moñas Esos Pues nada Voy a guardar Ok Guardar Vamos A Cambiar El Grito Un Momento Es Esta Torbillino Arrollado Si Y Vamos A ir Despiéndonos Aquí En la Punta Más Alta No Es Esa Bueno Da igual Pero Alto Está Igualmente Pues Eso Es Todo Por Hoy Pepinotes Ahí Está El Lagón Nos Ha Contado Una Historia Bastante Larga Bastante Jugosa Hay Que Buscar Un Pregamino Para El Siguiente Capítulo Ya Viajar En el Tiempo Seguro Que Viajó En el Futuro Al Pasado Y Me Lo Cargo En el Pasado Ponerme En rollo Más Pepinos Hasta La Próxima Siempre Más Rápido Bajar Que Subir Poner Tiempo Tiempo Pasado De Por Más Siguiente